Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video sobre mi canal, yo soy Justiniano Y pues chicos, estaba grabando un video hace rato pero se corrompió Y pues nada, no, voy a darle de nuevo Me voy a llevar esta botellita con agua Yo soy nivel 28, he hecho lo que vendrá a ser la mesa de trabajo Es la primera vez que lo voy a utilizar, no, a ver, vamos a ver que hay Recetas Dios, la placa de hierro, por fin, no, no, ahorita meto todito el hierro que tengo O sea, todito el metal fundido que tengo A ver, donde está el metal, voy a sacarme todito el metal Hay metal, acá hay metal Por acá, a ver Por acá no hay metal Por aquí no hay metal Más metal Por aquí nada, me voy a llevar el oro para ver para que me sirve A ver acá Más metal Bueno, más hierro en si es Aquí no tengo nada Aquí Voy a sacarme todo el carbón Para acá Y para acá Voy a meterle 20 de carbón acá Para que vaya gastándome Cositas Y acá le voy a ir metiendo Eso de acá Eso de acá Y voy a sacar La comida de acá que tengo Para que se vaya cocinando Acá Listo Ahora sí, chicos Ya con el 36 de hierro Vamos a ir a ver Qué nos puede ofrecer Quiero clavos En esos momentos Lo único que quiero son clavos A ver Ahí bien Placa de acero Es placa de hierro En la placa de hierro me la clavos En 20 minutos Se hace todo esto Bueno, chicos Voy a dejar todo esto de acá En el cofre de adentro Por si me quieren robar Voy a poner esto por acá Esto para acá Y esto no me sirve No sé para qué Y lo voy a borrar Realmente no me sirve Y sí, lo voy a borrar Esto también lo voy a borrar Me faltaría uno Para tener la máquina de coser O sea, esta de acá de costura ¿Qué? ¿Dónde está? Está acá Mesa de canter Ah, no Esto de acá es para la piedra Es así que me va a servir Acá ¿Dónde está esa mesa? Acá está Mesa de costura Esto es lo que me va a ayudar Mira, necesitamos cinco O sea, me faltaría un poquito Nada más Y me puedo crear O sea, aprender Yo quiero aprenderme esto La tarda Permite unirte a un clan Contratar trabajadores Y acceder al chat Pero el problema es el lingote de titanio Hecho de aliación de metal Con el horno de fundición Creo Creo que se hace así Es planche que me da uno de metal Creo que poniéndole metal Se hace Vamos a beberse acá Y vamos a poner la botellita por acá ¿Que ahora tienes hambre? Ay, este miércoles Ay, ay Bueno Tengo hambre Ya que estoy Voy a sacar De acá De mi buzón Voy a sacar todo esto de acá De las latas de judía y eso Y lo voy a comer Uy, si estaba en la miércoles Así que voy a meter Esto de aquí para acá No sé para qué va a servir Pero bueno Lo que quiero hacer también es Terminar la moto ya Uf, o sea Partes de goma ¿Qué más hay acá? Mochila Eso ya está Eso de acá Un pequeño dispositivo de combustible Necesario para crear una moto Hoy en día se encuentran en el bunk En el bunkers del ejército Eso de acá es lo que me faltaría Y eso de acá Estos todos que están en el bunkers Y esto Pieza esencial para fabricar máquinas y autos Eso también está en el auto O sea, en el bunkers Y eso de acá voy a terminar con los tornillos ya El todoterreno todavía creo que ya No lo voy a construir, chicos Porque estoy viendo que el todoterreno Es muy difícil de conseguir sus partes Y creo que con la moto me bastaría Para moverme nada más No, no, vamos a terminar Eso ya Soltería una llanta Uy, va a ser un poco tranquilo Creo que por el camino Vamos a ir construyendo la moto Y pues nada No, vamos a meter acá Los tornillos Y nada Creo que voy a darle un pequeño viaje Chicos Hasta que Esto de acá se vaya fabricando Porque por acá No hay nada Hay gotes de aluminio Ajá Acá es la carpintería Que me dio 6 Ajá A ver por acá Por acá tengo aquí estas tarjetas Del bunker alfa Del bunker charly Y eso es del bunker romeo Que a saber Donde miércoles está Voy a dar una pequeña visitada Al bunker alfa Porque creo A ver No sé si se habrá respameado Todo Lo que vendría a ser Las cosas O sea Que se haya vuelto a spamear Como en un bosque ¿No? Por eso Creo que cuando se cierra Ahí empieza a respamear todo Y creo que lo voy a dejar Cerrándose No, no No tengo en cuenta todavía Así que creo que voy a ir A ver Creo que mañana Vamos a hacer un raideo Hoy día nomás Que me cargue todo eso Ajá Base de Terrorblade Mira que es base de Chilliwán Chilliwán A ver para acá Que Eso que es Arceso de negado Bomba de varilla Debo unirte a un clan Para entrar en ese lugar Dios la de metal Y encima está en rojo O sea que Ah Por algo ¿No? Ah Zombie Bosque infectado Elige el modo de velocidad Uh A ver si voy para allá Están locos Y pues nada Eh A ver Ah Creo que voy a ir para acá Eh Risco de piedra A ver Estoy subiendo Fernando como juega El battleground Ok Bueno vamos Creo que voy a ir para acá A recolectar hierro Ahora sí Es como cuando ya quieres Recolectar hierro Ya cuando como que ya Ahora sí dale rico lino Lino eh A ver ¿Qué es esto? Uh Uy Uy Pico de hierro Herramienta recolección Para obtener mineral y piedra Con esto es raidea ¿No? Digo Se podría raidear Mesa de cantero Uh Botas de trabajo Botas sólidas Para centralizarse En un momento La velocidad del movimiento Pantalones de vaquero Esto de acá Hizo la máquina esta Por eso es que estoy buscando Estas piezas de goma Partes de goma Y pues nada No A la hora que estoy Aquí Vengo Ok chicos Hasta ahora Bueno chicos Ya llegué Voy a recolectar Algunas cosas Y espero encontrarme Con un superviviente Para matarlo Como que ya me da ganas Ya no me he encontrado Con supervivientes Bueno Hoy día en la mañana Que estaba recolectando cosas Y me encontré con uno Y lo maté Si lo maté Es que Los vienen sin equipamiento Se vienen con equipamiento Con la lanza Que da 10 Y yo me voy con la Con bueno Con la lanza también vengo Pero bueno Voy a recolectar todo el hierro Y bueno chicos Ya saben Denle like Y dejen en los comentarios Si quieren que Free Fire Battleground vuelva Porque dice Fernando Que lo han utilizado bien Estamos viendo Que juega él Y si Hay un arma que sacaron Que es la Machine Goom ¿Cómo se llama la arma en sí? Hable doble Y algo ¿no? Bueno Esa arma Desde que la vi Me empezó a usar Porque es igualito La Machine Goom Y yo me vuelvo loco Con esa arma Es como que Muere maldito Es como que nadie me para Bueno Nadie me para Aunque no me tengo Una escopera Pero bueno ¿no? Ajá Uno contra uno Por la persona Ya pues Cuando quieras En Free Fire Hasta que me reta Fernando Por Free Fire Hasta que me reta O sea O sea Eso Ni el muñeos O sea Si 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 Cuando quieres Uno contra uno Ojalá Para los creadores De Free Fire Metan O sea Que El mismo contra O sea Que si se pueda Pero O sea Que O sea Agarrar tus propias partidas Ajá Agarrar tus propias partidas Eso ¿no? Eso sería algo bueno Para el Free Y Si me escuchan los creadores Metan eso Eh Metan eso Eso les daría Muchas Muchas visitas Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vale Ya Va a ser superviviente Va a ser el que va a ser Hijo de tu mamá No Muérete 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 Y acá vas Muérete ¿Puedo estar a la caja? Quiero la caja ¿Eh? Quiero la caja Y matar a este Bien Cuorito para el Tricolina Paco Más vallas No, no, no En serio Mordedor de miércoles Odio a este Como lo que más Quiero que lo odio Te odio Bueno, ahí se van a escuchar Las balas de fondo Que de Fernando Voy a ponerme esto Bájale un poco Suelta el volumen Per Per Bájale el volumen O lo apago el internet Tú decides Vamos a darle ahí Vamos a darle ahí 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 Dale 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 Muerto Per Fer Lo apago el internet Y se va todo el miércoles Ya Fernando ha dicho chicos Vengo a la hora Que Fernando se va de mi casa ¿Ok? Hasta Bueno chicos Ya estoy aquí Al final Apagamos el decodificador Ya pues es mejor Fue de que el Jeep Funciona ahora con gasolina Yo creo que es mejor Sinceramente Para que Usen el pujo original Funciona todo con gasolina No Creo que hay un superviviente Mátalo Mátalo al zombi ese Muere Muere son birrante Muere Muere Vente de vida Vente de vida No, no, no Muere Muérete ya Dios mío Estoy muy hardcore Muy heavy es esto No, por allá no me voy Ni en pedos Me voy por allá Yo vine a recolectar Hierro ¿Dónde hay hierro? Por acá debe haber A ver Mira más vallitas Para curarnos Para tomarme la vallita Y ahora estamos Al 30 de vida Algo Algo Es algo Voy a intentar Matarme Ya que están De espalda Estos de acá A ver Acecha Estamos acechando Lobo 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 Muere Muere Llévate tu cuero Y cómete esta carne Cruda A ver A ver A ver No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Adiós Voy a volver a entrar Bueno chicos Creo que lo deje Dejando por acá Para conseguir luz Por fin La mesa de trabajo La tenemos ya chicos Dios mío Dios mío Por fin ya podríamos Craftear el hacha Para irnos a raidear Y creo que mañana Va a haber raideado ¿No? Y nada chicos Espero que os haya gustado Este video Y nada No, vamos a Terrorblade A raidearle Así que ten cuidado A Terrorblade ¿No? Ya saben Denle like Suscribanse Y ponen los comentarios Si quieren que Free Fire Battleground vuelva Y nada No, hasta un próximo video Adiós